Vienen estas niñas que vemos que son tus ángeles o tu guía, ¿cómo es esa parte de mamá tuya? Es muy difícil, porque la primera vez que me volví mamá fue una situación muy, muy complicada. Perdí a mi hija, entonces me dan ganas de llorar, no sé, porque Luna se murió tres veces, entonces fue difícil, me cuesta mucho hablar de eso porque es un trauma que tuve como mamá y fue un trauma para toda la familia, sobre todo para mi papá, entonces eso como que me dio más ganas de seguir adelante y estar por mis hijas. Y es difícil, es difícil porque me emociono y a mí me ven una persona como muy dura, muy fuerte, la que no llora, la que siempre está ahí defendiendo al papá, a la familia, la que está regañando a los hermanos, pero ese aspecto maternal sí ha sido muy difícil y lo que me ha dado como más fuerza es para hacer lo que estoy haciendo hoy en día. Entonces tengo a mi hija, estoy orgullosa de ella, tengo a la chiquitica, que es un amor, es un fenómeno esta chiquitica, se parece mucho a mi papá, es mi papá, mi papá la mira, él toma fotos, digo, déjame ir a la tarta. Sí, a mi papá le da muy duro, a él le da muy duro porque él sabe lo que pasamos con Luna y fue muy difícil para él y no puede estar al lado de ellos. ¿Qué es bueno de Luna si no lo quieres contar o lo quieres compartir? Pues digamos que el problema en Francia es que cuando uno tiene que llegar hasta la semana 42 de embarazo, aquí en Colombia llegas a la 39 y te sacan el bebé o te lo sacan, allá no, todo tiene que ser natural y resulta que la matriz ya no funcionó, la niña se quedó sin oxígeno, entonces pues duraron 10 horas para hacer una cesárea, o sea no me querían hacer la cesárea y cuando sacaron a la niña le dio 3 paros cardíacos, 4 paros respiratorios, era un vegetal y me dijeron que ya no iba a poder sobrevivir y si sobrevivía nunca iba a poder hablar, ni caminar, ni tocaba tener pues que era mejor que las máquinas les dejaran de alimentarla y que ya se fuera. Entonces eso fue muy difícil, sobre todo porque yo también me desangré, entonces también. ¿Cómo insistías, o sea, esa conexión con tu hija? Pues que yo no la conocí, yo la conocí 5 días después de que naciera, porque a mí me dio un coma, a mí me dio de todo, entonces yo no conocí a mi hija, o sea, estuve en reanimación neonatal en la UCI y la conocí 5 días después y pudo salir 11 días después y estoy, digamos que es el angelito de la familia, porque ella es normal, entonces camina, habla, ríe, es bilingüe, entonces todo el mundo la mira como un tesorito y sí, ese tema cuando me toca en el tema de yo como mamá y como tengo a mis hijas es bastante sensible para mí. Gracias. 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 Gracias.